Con el propósito de evaluar la situación del sector educativo en esta ciudad de San Francisco de Macorís, dirigentes municipales de la Asociación Dominicana de Profesores ADP se reunieron este miércoles en la Casa Club del Organismo. Los detalles fueron ofrecidos por Vicente Almonte, vicepresidente municipal del ADP. La misión de ese pleno hoy, además de recibir algunas informaciones como las que el siglo XXI quiso dar al pleno como parte del equipo, del conjunto de centros que prestan servicio a los maestros por la contratación que hizo el SEMMA, habremos de permitir que ese pleno sancione el plan de trabajo del año del Comité Ejecutivo Municipal. Junto con eso le invitamos a traer las necesidades por centro educativo para nosotros tabularla, verla, sancionarla y en base a ella hacer nuestras reclamaciones y los posibles planes de lucha para que el ministerio, entiéndase distrito, regional y sede central, intervengan diligentemente los centros educativos de acuerdo a las necesidades. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.